El Chagua Lamento decirte que gracias a Dios Cuando me falló Se me acabó el amor Se marchó así nomás Se marchó en tu labor Ya no te quiero más Puedes marcharte ¿Por dónde llegaste? No quiero verte No quiero olvidarte Se me acabó el amor Se marchó así nomás Se marchó en tu labor Ya no te quiero más Puedes marcharte ¿Por dónde llegaste? No quiero verte No quiero verte Sobre mi usted No voy No estoy triste No te veo Bás grande en mi piel Tal vez nunca te quedes a encontrar Un momento que te amó Te lamento decirte que gracias al cielo Algo no falló Se me acabó el amor Y se me ha ido así nomás Y se me ha ido la boca Y ya no te quiero más Puedes más ya sé ¿Por dónde llegaste? Ya no quiero verte Sin olvidarte Se me acabó el amor Y se me ha ido así nomás Y se me ha ido la boca Y ya no te quiero más Puedes más ya sé ¿Por dónde llegaste? Ya no quiero verte Sin olvidarte El emperador León cante Rafa y el profe Y si el truco es un banderita Y ya no quiero verte Un momento que te amó Lamento decirte que gracias al cielo Algo no falló Se me acabó el amor Se me acabó el amor Se me ha ido así nomás Y se me ha ido la boca Y ya no te quiero más Puedes más ya no te quiero más Si el amor se marchó de aquí Y el amor se marchó de aquí Mi corazón ya no hace bom, 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 bom Ya pa' que te luz Me acabó la función Se me acabó el amor Ya no siento nada Soy como una ruta Y si vuelve yo Diré que no que ya pa' que te luz Y diré que no que ya pa' que te luz No que acabó la función No me olvidaste, que ya no se me apoya por mi nivel. ¡Vamos a seguir conmigo y me quedo conmigo! ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Vamos a seguir conmigo! ¡Que la mano se va a trabajar, y mi corazón ya no se bong, 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 bong! Ya pa' que se lo, se acabó la función, que ya no se tomeza por ti. El amor se va a trabajar, y mi corazón ya no se bong, 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 ya pa' que se lo, se acabó la función, Se me acabó el amor, ya no siento nada, soy como una roca y si vuelve yo, diré que no, que ya pa' que se loca, luego la función. Se me acabó el amor, ya no siento nada, soy como una roca y si vuelve yo, diré que no, que ya pa' que se loca, luego la función. Se me acabó el amor, se pasó así nomás, se marcha todo el amor, ya no te quiero, no, puedes marcharte, por donde llegaste, no quiero verte, no quiero olvidarte. Se me acabó el amor, ya no siento nada, soy como una roca y si vuelve yo, diré que no, que ya pa' que se loca, luego la función. Se me acabó el amor, ya no siento nada, soy como una roca y si vuelve yo, diré que no, que ya pa' que se loca, luego la función.